Porque todo cambia y debe ser para mejorar, para ser más felices, más productivos, más justos, disfrutar de nuestros derechos, construir el futuro juntos y resolver nuestras controversias de manera rápida y eficaz. Team Justice. Beyond Conflict. A Management Model for Justice in Colombia. We all have the right to exercise the obligations and freedoms that law and society grant us. That is why the judicial powers in Latin American countries are continuously seeking ways to improve the existing conflict resolution mechanisms and create new, more efficient ones. In recent years, these countries have been facing a growing demand for judicial services which, despite the efforts, they have not been able to meet. The congestion in the system delays the settlement of the disputes. Mucha gente acude a otros medios justamente porque considera que acudir a la justicia implica pérdida de tiempo, pérdida de dinero. La justicia en Colombia es muy demorada. All of these issues, together with dysfunctional management models, sluggish response times and insufficient attention to ordinary citizens, make it clear that it's time for change. The Judicial Conflict Resolution Improvement Project, led by the Higher Council of the Colombian Judiciary and financed by the World Bank, was born out of the need for this change. Since the beginning, the project's goal was to develop a new judicial service delivery model to improve the timeliness and responsiveness of services provided to Colombian citizens and and thus increase the quality of the judicial system. The first thing is that it is a modernization project that does not come with a formula conceived, translated from someone to here or from a concept of someone that was applied to the judicial field. It's a project that the judges built, that they validated it, that they consented it and that at every moment they were doing their contributions. And the values that they introduced, the good service, and the quality and quality in the job. The Judicial Conflict Resolution Improvement Project was carried out in five Colombian cities, which together account for 50% of the demand for judicial services in the country. So, in Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali and Medellín, they launched a series of activities to improve judicial services and increase the quality of the country's judicial system. In the participating courts, judges organized working units called judicial change teams, which worked under their direct supervision and leadership. We were trained in several areas, but I think the most important thing was the study of the values that we were going to know and put into practice in the service service. Among those values, we looked at the synergy, solidarity, efficiency, efficiency, transparency. These are values that we have been putting into practice, and I am sure that we have given the change of the image of justice. The judicial change teams were made up of the judge of each of the 73 courts and his or her own team in the five cities where the project was implemented. In total, 227 people, through teamwork, achieved significant results both in practical terms and as a learning process. La capacitación incluía también un cambio de mentalidad, ser mucho más proactivos, mucho más participativos y estar mucho más vinculados a lo que realmente es el proceso en sí. Bucaramanga fue afortunada porque lo pudimos vivir. El único inconveniente, el escepticismo de los empleados, quienes en algún momento se pensó que se iban a disminuir los cargos, pero eso no fue cierto. Todo lo que sucedió fue al contrario, permitirnos trabajar con mayor satisfacción y buscando el mejoramiento del servicio. The project was designed to improve the key areas identified by the participants themselves. They established that intervention was necessary in aspects such as cultural change, organisational change, court layout, e-justice application like modern case tracking systems, and capacity building for the members of the judicial team. These components contributed to substantial changes in the attitude of judges and their teams regarding their relationship with their clients. Con ocasión de este proyecto, una etapa de sensibilización. En relación con la forma como se trabaja en un juzgado, particularmente como jefe me enseñó a oír, ver, mirar, escuchar. Eso significó un cambio fundamental en la estructura, en el funcionamiento. El juzgado ya no se vio como una isla, con una estructura rígida vertical de autoridad, sino con una estructura horizontal, más dinámica, más de coherencia, más de compenetración entre jueces y empleados. Eso nos permitió, más que un grupo, ser un equipo. The project aimed to improve response times to help resolve citizens' conflicts by building on the management capacities of judges and their teams. The component execution strategy allowed the achievement of significant goals generating an increase in the conflict resolution index from 15% in January 2001 to 120% in June 2006. A decrease in the case backlog from 393,324 cases to 73,849 cases in the same period. Also, the strategy was successful in reducing procedural time and enhancing the overall service quality. In addition, citizens now have a more positive perception of the effectiveness, quality and efficiency of the judicial services, according to a user satisfaction survey carried out as part of the project. Se ha visto una mejora en la atención al público porque ya no es tanta la afluencia del público a los juzgados y ha mejorado el tiempo de resolución de conflictos y de resolución de expedientes. In the proposed model, the most innovative element was the leadership role the judge assumed within the team and the court and how through teamwork the judge was able to help the members of the team develop individual leadership and process management capacities. Los principales beneficiados con los resultados de este proyecto son, a mi modo de ver, primero, el país, en tanto consolida un servicio de justicia eficiente, eficaz y oportuno. En segundo lugar, los usuarios de los juzgados civiles del circuito. En tercer lugar, los mismos jueces y empleados. En el aspecto personal, hubo un cambio total, un cambio de cultura, no solo de los funcionarios sino de todos los empleados que estábamos involucrados en el plan piloto. Y se entendió que el usuario es el centro de gravedad de nuestra gestión, de nuestra razón de ser y que sin el usuario realmente nosotros no existiríamos. Thanks to the work of all participants, the judges, the teams, citizens, local experts and international consultants, the project succeeded in the first phase in setting the foundations for change towards judicial service excellence. El principal cambio efectuado con este proyecto ocurrió en las mentalidades y actitudes de los servidores judiciales. Jueces y empleados asumieron un nuevo compromiso con la comunidad. En el cumplimiento de su misión, dejaron de ser simples funcionarios públicos para transformarse en actores de un cambio social. La verdad es que el mayor impacto del proyecto lo evalúo desde el punto de vista de la organización de los despachos judiciales que han sufrido una gran transformación dentro del equipo de cambio cultural. Esto adicionalmente conlleva una nueva cultura sobre la manera de prestar el servicio público de justicia, que es un servicio público esencial y que debe ser eficaz y eficiente como lo demandan los ciudadanos colombianos. Los primeros pasos hacia el cambio judicial en Colombia ya han sido tomados, pero el camino hacia adelante sigue siendo largo. Este es el primer paso que hemos dado. Hay muchas cosas todavía por hacer en nuestro país para entregar una administración de justicia como lo adquiere nuestra Constitución Nacional y como lo esperan los ciudadanos, eficiente, oportuna y eficaz. Gracias por ver el video.